La verdad es que ni siquiera debería hacer vídeo de este capítulo porque... No ha pasado nada, o sea... Han llegado a la escuela, han visto como se lian de hostias y han tenido menos repercusión que nada O sea, es mono como el prota protege a la chica, aunque es un... Cagao, ¿no? Pero poco más, o sea, es que... Tal cual, ven como se pelean, preguntan por el tío este de los cojones Le quieren pegar, le quieren hacer cosas a la chica El chico la defiende y cuando se van a liar a hostias aparece el jefe ese con el peluquín Y dice, nosotros seremos malos pero no atacamos mujeres Y de repente le hacen caso, le llevan con lo del grupo y dicen No, no hemos visto tío, aunque los días que lo vimos tenía poderes o algo así Da puto miedo Y ya está Pero esto me hace hablar de una cosa Este anime, este manga tiene un problema muy serio con personajes No para de poner personajes Cada puta saga Es como... No hace falta Ya tienes un elenco demasiado grande Para lo que vamos No puede poner cada saga o mini arco un personaje nuevo La verdad Este personaje también va a tener algo así Ya, es que, como era Lo dije cuando vi la delegada Otra con un superpoder Y ahora, a ver, quizá otro más Eh, ya veréis Lo interesante es que dice que con la pelota dorada O sea, el huevo del pelota podría destruir el mundo Joder Pero bueno Da like